¡Faranduyendo con el gordo! ¡El presidente ya eligió! ¡Luis Guillermo Solís nos informó! Y ahora estamos parodiando Como carajillo tierno Vamos a dar el gabinete Del nuevo gobierno Y ahora que le digo Voy a entrar ya en razón Y vamos a ver que qué puesto Queda el gordo regalón ¿Qué puesto gustaría, gordo? A mí me dan una frontera Para de vez en cuando Meter un camioncito Con un poquito de mercadería Pero ese es un sueño Que nunca se va a dar Porque el gabinete Ya viene ya Para decir que ahora Para componer la cosa De ministro de cultura Queda don René Barbosa Repeta, repeta Y ahora que le digo Para componer la cosa De ministro de cultura Ponga René Barbosa Y ahora ya le preguntaba Yo al gordo regalón Que a Opomarín Va de ministro de comunicación Pero como el gordo Ya había tomado Ya había tomado volado Y también de canciller Ponía don Roberto Picado Pero el gordo regalón Ya había tomado el regalón Ya había tomado el regalón Y de canciller Ponga René Barbosa De ministro de ministro de comunicación Y ahora ya había tomado el regalón 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 Pero ya había tomado el regalón Porque está reunido Porque está reunido En este momento con la prensa Y por eso te digo Que te sirva de soporte Y que el macho Ramírez Sería el ministro de deporte Y ahora sí Que te quede de soporte Que el macho Ramírez Sería el ministro de deporte Y si lo dejan de ministro de deporte Habría un gran problema Cuando haga la escogencia de árbitro Cantamele solo penales malos Salsaprisa Machito A machito no le gusta El perder un clásico Sale con solo excusas Que solo él entiende Oiga mi amiguito Mejor reconozca Que los morados nos dieron Y perdimos el partido Ahí escuché la entrevista Que el machito dejó Dicen que el equipo perdió Porque un chisme se regó Que eso fue en el camerino Y hay que ser realista Dicen que andan chismeando Hasta algunos periodistas Y ahora sí Se le ha complicado Y tiene que aceptar Que el Sabri lo ha derrotado Te gustó la parodia Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo 107.1 FM ¡Gracias! ¡Gracias!